Así es, dice que lo bueno se hace esperar mi querida Génesis y pues ya nos encontramos aquí con gusto, con una agrupación maravillosa. Quiero contarte Génesis que la gente está pidiendo en los comentarios en vivos ya, Zairo, 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 la gente dice Zairo y cuando dice la gente Zairo, hay que darle Zairo porque la gente necesita buena música, larga trayectoria, 32 años de trayectoria, mucha historia recorrida, grandes artistas se han hecho presentes gracias a Patricio Records. Así es, por acá nos acompaña Osvaldo Vázquez también y Víctor Cando y todos los chicos en este aniversario de Paolo, quedamos muy agradecidos y ustedes en casita también vamos a compartir la transmisión, vamos a llegar un poquito más porque se vienen éxitos más o menos como yo le digo así una canción, siempre te voy a querer. Y si has escuchado esta canción, si me vas a abandonar. Ay no, me muero, Dios. No, 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 la gente en casa está ilusionadísima, va a cantar también desde su casa, viene de Estrellita Solitaria, te acuerdas de mí, temas maravillosos que han venido pues marcando historia en esta trayectoria de Zairo. Sin más preámbulos mi querida Génesis. ¿Qué te parece si le damos paso y les dejamos en escena a esta agrupación maravillosa con ustedes? ¡Zairo! ¡Zairo! ¡Ay, Dios mío! Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, ya le intento, no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya, fue mía, el saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo, ya te juro no funcionará Solo unos minutos te pido, voy a hablar de tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con poca pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre está bajo el adiós Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Solo unos minutos te pido, voy a hablar de tener que explicar Diferencia entre novio y amigo, cuánto tiempo puede funcionar Y con poca pretendo olvidarte, mis amigos y esta canción Porque sé que es tarde ya, termina nuestro amor Sé que es tarde ya para pedir perdón Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya y lo siento, amargo es el adiós Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Y quiero por favor también agradecer la gentileza de tomarnos en cuenta A un gran amigo, el mejor cómico aquí del país Quiero mandar un saludo al señor, a nuestro gran amigo, el cómico Paolo Oladino que está cumpliendo sus 30 años de vida artística Que cumpla muchísimos años más de quienes hacemos Para ti Paolo, muy bien, salud, perfecto Que Dios te bendiga y que sigas alegrando el corazón Ahora más que nunca para el pueblo ecuatoriano y la gente que está fuera del Ecuador También, esto es Zairo, hemos empezado con pie derecho con el nuevo tema Que gracias a la gente ya está más de 30 mil visitas El nuevo tema de Zairo, amargo a Dios Lo pueden visitar en el YouTube y en las diferentes plataformas virtuales Ok, menos palabras y más música Que tal si recordamos los clásicos de Zairo En todos sus hogares Vamos a recordar estos temas Alegres, románticos Para esa gente que todavía cree en el amor Ok, vamos a cantar juntos desde sus hogares Ecuador Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa compasión Y ya no siento más tu palpidad Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad ¡Arriba! ¡Venga! Se me parte el alma sin tu amor Ya no llegas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado, por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Tu boca ya no besa compasión Y ya no siento más tu palpidad Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, niña hermosa Vuelve a mí, ya no puedo seguir más sufriendo así No puedo dormir con tu recuerdo sobre mí Que mis lágrimas empiezan a salir Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Para ti Porque te quiero Siempre te recordaré No es que yo quiera jugar contigo Es mi manera de ver las cosas No es que yo quiera dañar tu amor Tú no conoces Tú no conoces Mi sentimiento Dices que hablo Y nada más Es que no quieres Que entre en tu vida Es que te quiero Es que te quiero A mi manera A mi manera Pa' solo eso Compréndeme Cada momento Cada momento Yo estoy pensando Sé que de ti 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 Me enamoré Me enamoré Es que de ti Sé que de ti Sé que de ti Me enamoré, es que te quiero a mi manera, da solo eso, compréndeme, cada momento que estoy pensando, sé que de ti me enamoré. Es que te quiero a mi manera, da solo eso, compréndeme. Es que te quiero a mi manera. Amén. 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 Que Dios te bendiga siempre. Muchas gracias. Quiero saludar en esta parte a mis dos grandes amigos incondicionales, como es Ramiro Velázquez y Patricio Records. Enano, muy pronto nos vemos El próximo año ya nos vemos Te conocí Demasiado tarde Y ahora no sé Si dejarte y no verte más Mi corazón Me dice que no podré Porque has entrado en mi vida Y no saldrás jamás No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor No lo tendré jamás No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu dulce amor No lo tendré jamás No lo tendré jamás No lo lo Yo quiero que en sus hogares Nos alegremos juntos Y nos acompañe todo el mundo Con las palmas arriba Arriba las palmas arriba Sal, 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 sal Soy yo Quiero tenerte cerca y cerca Para saciarme de tu belleza Despedazarte poco a poquito Y de borrarme todo tu cuerpo, Virgina No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Sabiendo que te guste amor Solo te deja amar No sé por qué te conocí Y me enamoré con loco amor Solo te pido por favor Me des un beso para ser feliz Sabiendo que tu luz y amor Solo te deja amar No, no Y queremos mandar un saludo a la gente que está fuera del Ecuador Allá en Estados Unidos y en Europa Las palmas arriba Y la gente que está aquí adelante de nosotros Arriba las manos, arriba cooperative Verga Verga Míster Santana Me hace feliz saber lo mucho que me quieres Tanto que a veces me pregunto por qué así Si no conoces de mí solo palabras ¿Cómo has podido enamorarte así? Maribel Yo no quisiera que esta hermosa fantasía Te haga sufrir cuando me tenga que marchar Tú y yo llevamos caminos diferentes Pero en el alma la misma dirección Maribel Te llamaré Y tú vendrás Aunque el destino se resista Me encontrarás Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te nombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una multitud Cuando te salgo a buscar ¡Somos una multitud! ¡Somos una multitud! Un aplauso para Cleber, por favor A veces presión los miglados de los días Y lo importante que es vivir sin renuncia Te agradezco, mi amor, todo este tiempo Ven adelante y no pensando en ti Te llamaré y tú vendrás Aunque el destino se deslunda, me encontrarás ¡Esta vez cantamos juntos, arriba! Siempre te voy a querer Como si fueras la luz Que estalla dentro de mí Cuando te da hombra mi voz Siempre te voy a querer No somos dos, somos más Somos una bonita Cuando te salgo a buscar ¡Lala, lala! ¡Arriba el fuego! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡A la hombra! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Eh! Osvaldo Vázquez, lo que tú sabes hacer Gracias, mi hijo Te quiero con el corazón Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar ¿Quién no me quiere más? Piénsalo bien si me vas a dejar No me Organization Mucha vez es así Porque no me quiero en amor Ni pensar que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero por Si nunca me vas Si ya no estás Dice que le llamo tu amor, mando mejor para nosotros dos Solo para esta vez sí, ayer y que estás muy feliz Y de vez a la gente más bulliciosa Estamos arriba, arriba amor Estamos arriba, arriba amor Estamos arriba, arriba amor Estamos arriba, arriba amor Yo te quiero por mí a mí Si tú te vas, si ya no estás Dice que le llamo tu amor, mando mejor para nosotros dos Solo para esta vez sí, ayer y que estás muy feliz La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Muchas gracias, muchísimas gracias de todo corazón, para nosotros ha sido un placer inmenso reencontrarnos nuevamente con grandes amigos, Varona, Luis Santana, Paola y a todo su equipo técnico, espectacular, muchas gracias, a mis amigos Ramiro Velázquez, Patricio Reco y su esposa Anita, y mis grandes amigos, 33 años conmigo, en la batería Rodrigo, percusión menor, 33 años conmigo también, el señor Aníbal Machado, mis grandes amigos, mis brothers, mis hermanos, en las buenas y en las malas, en el piano Cristian, en mi hermano del alma Mario Reascos, te quiero mucho, guitarra y voces, el señor Víctor Cando, en la dirección del grupo, en la primera guitarra, el señor Cleber Acosta, cuerpo técnico, Giovanni y Guerritos, y Tico Torres también, un saludo para él, un saludo para Guerritos también, con mucho cariño, muchas gracias, gracias mi gente que está acá en el Ecuador, y los que nos están viendo en Estados Unidos, en Europa, y en todo el mundo, Dios le pague por estos 33 años del grupo SIDO, también que cumplió en el mes de marzo, y queremos mandar nuevamente ese saludo cariñoso, para el mejor empresario ya en Estados Unidos, lo que es, la sella, la marca, Patricio Récord Internacional, Ramiro Velázquez, a Varona Producciones, Javier Varona, a todo su magnífico equipo, a todos los artistas que han pertenecido, proyecto Coraza, las chicheritas, las Rodríguez, etcétera, gracias por este magnífico evento, y que cumplan muchísimos años más, más de 30 años al Paolo Ladino, con cariño, gracias, gracias Ecuador. Y pensar, que tantas veces yo decirte oír, hayas de que no podría vivir, si tú te vas, si ya no estás, y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros dos, solo te retarecí, Javier Víquez, que sea muy feliz. Javier Víquez, que sea muy feliz. Javier Víquez, que sea muy feliz, oh, 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 oh. También para Carlos Guamán. Carlito Guamán, de Nueva York. Para Europa. Cuatro, Proyecciones también. Y para Brasil. Muy bien. Ok. Gracias. Y para mi amor. María. Sí. Hola. ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Bai, bai! ¡Bai, bai, 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 bai! ¡Bai, bai, bai, bai! ¡Bravo! ¡Sairo! ¡Espectacular, espectacular, Jack! ¡Qué linda agrupación, Sairo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Si me vas a abandonar, qué buenazo! Que lo piense dos veces, ¿ah? Yo quisiera, no sé cuánto puedo poner humildemente para una horita más con Sairo.